En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Bienvenidos, estamos, estamos. Bienvenidos, digo, a todos los que nos escuchan a diario, con un poquito de vacilación porque estaba buscando los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Cinco grados la temperatura. Realmente, estar en la calle no debe ser sencillo, aunque veo que el sol está ya desmontando en cielos bien, pero bien celeste. Tenemos una humedad, a ver, a ver, a ver, qué dice el Servicio Meteorológico. Bueno, si he tocado la cámara, así que le pido disculpas. Dice que la humedad es de 93%, eso en todo caso está atenuando un poquitito la temperatura. 4 grados fue la mínima y la máxima se va a establecer en 16 grados, supongo yo, después del mediodía. Para mañana, prácticamente las mismas condiciones, entre 7 y 17, dice el servicio, entre 9 y 18 el día jueves, entre 10 y 18 el día viernes, y por la tarde noche llegarán lo que se dan a llamar lluvias aisladas, que se van a mantener durante toda la madrugada y la mañana del sábado. Así que, semana fría, hoy 5 grados, en este momento con una humedad de 93%. Bueno, ahora sí, con esta parte de la información ya prácticamente abordada, tengo los temas del día, que yo tengo así anotado a grandes rasgos, 3 temas bien, pero bien gordos. Por supuesto, el seguimiento de la epidemia aquí en la Argentina. También tenemos algunos datos a nivel mundial, los vamos a dar en un ratito, pero aquí hay algunos datos preocupantes en cuanto a la cantidad de casos y a cómo se están duplicando. 13 días en este momento. Teníamos el 19 de mayo 8.700 casos. Ayer, 1 de junio, 1 de junio, 17.400. 564 se sumaron 17 muertos. Incluida una chiquita de 14 años que falleció en la provincia del Chaco, se llega a 556 muertos. Está más o menos el índice de mortalidad en 5% de los casos atendidos. Y un número que se vuelve a repetir, que es preocupante, preocupante, claro, que está en cuanto a que las camas de terapia, desde la semana pasada a esta han pasado de 170 a 270 camas. Sigue la cuarentena, pero se está debatiendo. Digo, sigue, porque quiero decir, seguirá. La próxima etapa, que se presume que va a ser también de dos semanas, se va a dar a conocer este fin de semana. Ayer los canales de televisión se la pasaron todo el día, ya especulando. Que sí, que no, que no, que sí, que discuten, que no discuten. Habría que esperar un poquito, porque todo tiene que ver con los números, con las cifras. Esto se sigue minuto a minuto. Ahora, si hay que hacer rating y tener a la gente idiotizada, esa es otra cuestión. Pero lo concreto, lo que todo el mundo sabe, que la provincia no quiere, que la ciudad prefiera en todo caso mantener la situación, veremos qué decide el presidente. Ayer, un caso local, hoy estapa de los diarios, entre San Luis y Córdoba, entre Merlo, San Luis y La Paz, en Córdoba, se había establecido una especie de terraplén para que los vecinos de Córdoba no pasaran a San Luis. Bueno, ayer una persona quiso pasar de un lado al otro, con su automóvil trató de superar una especie de terraplén que se había armado allí para que los automóviles no pasaran, se desbarrancó y falleció. Así que, por supuesto, gran tironeo entre los gobernadores, entre el gobernador Jaretti y el gobernador Rodríguez Sá. Esto ha sucedido en muchos lados. Muchas provincias han cerrado sus pasos y muchas ciudades, no solamente en el interior, acá también en el Gran Buenos Aires. El caso de Seiza fue muy notorio. Bueno, una cuestión, el coronavirus como enfermedad. Otra cuestión es la economía en su conjunto. Y allí tenemos que distinguir algunas novedades sobre el tema de la deuda. Ayer, digo, el tema de la deuda en todo caso es un poco el disparador de todo lo demás, porque el otro día dijeron, se dijo oficialmente, que hasta que no se termine el tema de la deuda no se van a poder revisar las cuestiones monetarias, por ejemplo, o cambiarias. Todo un gran problema. En cuanto a la deuda, ayer lo que se supo fue que se extendió, todavía no formalmente, hoy se va a formalizar, pero se extiende por 10 días el periodo de negociación. Por tercera vez, se movió el arco al viernes 12 de junio. Se activaron los seguros contra default. Esto no tiene mucho que ver con el costo de la deuda, simplemente es lo que habían pagado muchos tenedores, por si Argentina no pagaba para cobrar. Esto se activó ayer. Y Carlos Pañi anoche, en su programa, dio algunas pistas sobre el tema de la negociación. Lo voy a poner en boca de él, aunque me parece, por lo que dio a entender, que todo esto le llegó de una fuente muy calificada. Pero me parece que para este lado se va rumbeando. ¿Qué dijo Pañi? Que va a haber menor quita de capital, que Argentina cede en eso, que baja de 13.4 a 13 años el estiramiento de los pagos, que accede a subir el interés de 239 a 264, y que los acreedores piden más de 3%, más que lo que se le está pagando al Fondo Monetario, lo cual parece más que lógico, y que se va a bajar un año en el momento para comenzar a pagar, de 2023 a 2022, con lo cual el último año de Alberto Fernández tendrá que ser un año de pagos. Les reitero, me dio la sensación de que por este lado debe venir la negociación, sobre todo porque dio un dato que no se conocía, y que alguien muy alto se lo tiene que haber pasado. Se le ha ofrecido a los inversores, según Pañi, un bono al año 2034, con intereses, para pagar justamente los intereses de estos días, de estos meses que no se está pagando. Todo este devengamiento por el estiramiento se va a cancelar con un bono. Bueno, lo consigno porque me parece muy seria la información. Veremos después cuánto se concreta de todo esto. También en materia económica está el tema Brasil. Ayer se conocieron números terribles del intercambio, ahora lo vamos a conversar con Néstor Sibona, verdaderamente caídas monumentales, no solamente porque la economía argentina ha derrapado, sino porque la economía brasileña también tiene sus graves inconvenientes. El intercambio, para hacerla rápido, 55,6% de caída, y esto te lleva al año 2004, más o menos, tanto en exportaciones como en importaciones. Ahora vamos a dar los datos. También se supo que en mayo se liquidaron 18,7% menos de divisas de exportaciones en general. Los datos de ayer fueron sobre Brasil, desde ya que muy, pero muy preocupantes. Y después está el caso de Estados Unidos, que por séptimo día consecutivo, fue una jornada ayer de protestas, con un incendiario discurso del presidente Trump. Sobre todo, diciéndole, palabras más, palabras menos, cobardes a los gobernadores. Sean duros, tienen que arrestar gente, meterlos presos por 10 años, y nunca más volverán a ver estas cosas. Y si hay gobernadores que no son duros, desplegaré el ejército por ellos y resolveré el problema. Así, a la manera Trump de meter un elefante en el bazar. Toque de queda, soldados armados en las calles, la idea es dominar las calles, esto es lo que dijo también el presidente ayer, pero esto no logró contener saqueos y disturbios que se vieron anoche en la televisión, porque sucedieron nada menos que en la quinta avenida, en plena ciudad de Nueva York. Así que está muy tensa la situación, después del asesinato, la semana pasada de George Floyd, en la ciudad de Minneapolis. Bueno, y con esto tenemos un menú que nos va a dar para charlar durante todo el programa. Pero hay algunas cositas más. Néstor Sibona, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Sí, realmente muy movido el tema económico. Acabo de ver que en el boletín oficial ya fue publicada la prórroga del plazo para el tema del canje de deuda hasta el 12 de junio, como vos decías recién. Y si uno mira la letra chica, lo que dice es que es un plazo tentativo, no lo dice de esta forma, porque dice que si se llega a un acuerdo, el 15 de junio se dan a conocer los resultados y el 18 ya se lanzan marcados los nuevos bonos. Ese sería el escenario ideal. Dice, salvo que se llegue a un acuerdo anticipado o haya que establecer una prórroga. Así que se sigue negociando. Lo que vos comentabas recién de Carlos Pañi suena bastante lógico, porque para mejorar el valor presente de los bonos, alguna de esas o todas esas partes del menú tienen que entrar. Así que... Y ayer creo que la otra noticia fue que el Ministerio de Economía, con el propio comunicado oficial del Ministerio de Economía, que habla como República Argentina, como deuda soberana, dice que la mejora de la oferta, voy a usar las mismas palabras, los ajustes adicionales fueron sugeridos por una declaración técnica del Fondo Monetario que dio a entender a través de Cristalina George Eva que un valor de 50, un valor presente de 50 dólares por cada lámina de 100 sería adecuado para la sostenibilidad. Los acreedores enseguida salieron a decir que no, que la propuesta de ellos apunta a 55, estamos hablando de un 10% de diferencia, creo que es salvable. No, Néstor, perdóname, hay mucho más porque el número de Argentina en este momento está entre 45 y 46, 50 es lo que sugiere el fondo. Bueno, sí, pero con estas reformas, como se le llama, ajustes adicionales, yo creo que la combinación de plazos, quitas, elegir algunos bonos, capitalizar, todo eso mueve los números y por otro lado, los mercados están apostando a un acuerdo, el riesgo país volvió a bajar, 2.622 los bonos, hubo subas de hasta el 6% y mínimas del 3%, pero todas para arriba y hasta en los ADR, las acciones argentinas en el exterior, salvo un par de empresas, hubo también subas que en el caso de Ede, no llegaron a 15% y el Merval subió 5,8%. Los mercados realmente apostando a que haya acuerdo. Y por otro lado, con respecto al dólar, lo que vos decías, ayer debutó el nuevo régimen, que incluso establece una declaración jurada para aquellos que quieren comprar los 200 dólares, declarar que en los últimos 90 días no operaron el mercado contado con liquidación y dólar-bolsa y en los próximos 90 no lo van a hacer, la verdad, hoy la nación lo bautizó Super Cepo, es una forma de achicar los títulos, pero muy ilustrativo. Después en la columna de Economía Apta para Todo Público vamos a explicar cuáles son las opciones de esta política cambiaria que no tiene destino, así como está. Y como era previsible, bueno, ayer, el contado con liquidación se mantuvo prácticamente estable, 115 pesos el dólar, el dólar-bolsa 109, pero repuntó el blue 126, 128, según que diario mires, y promediando está en 127. Y como vos decías, los exportadores de cereales, a través de su cámara, Ciara, revelaron que en mayo la liquidación de divisas fue de 1.945 millones, esto es 27% más que en abril, pero 18,7%, para poner precisiones, con respecto a mayo del año pasado. ¿Qué reconocen los exportadores? Que entre noviembre y diciembre los productores agropecuarios liquidaron 4.600 millones de dólares, que tendrían que haber entrado ahora, pero como el cambio de gobierno presagiaba en aumento de las retenciones, especialmente de la soja, que finalmente se concretó, bueno, liquidaron 4.600 millones. Por eso, en los primeros cinco meses del año, al Banco Central le faltaron de liquidación de divisas del agro, que es la principal fuente, 18% menos que el año pasado, que, bueno, un año mejor, el gran problema había sido 2018 por la sequía, ahora fue por la bajante del Paraná, que quizá podía haber mejorado un poquito, pero en el margen. Néstor, aprovechando que estás ahí con el tema cambiario, y ya que dijiste que tu columna va a ir por ese lado, ¿por qué no nos das el título y ya te presentamos, desplegamos la columna, después veremos de hacer una nota y nos va a quedar después tiempo como para volver a retomar la cuestión económica? Sí, te debo los datos de la tienda. Título para hoy. Dale, título para hoy. Es enigmático, es enigmático el título, el penúltimo dedo, después viene la explicación. El penúltimo. Penúltimo. Hasta podrías decir antepenúltimo, si te gusta. Sí, claramente. Bueno, Javier Martínez, ahí a cargo de todos los comandos, el control de la radio, vamos a presentarlo, a Néstor Sibona con su columna economía apta para todo público. ¿Será posible, Javi? La economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona en periodismo a diario por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tec Petrol. Estamos haciendo realidad vaca muerta. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0-810-555-7863 viviendadigna.org.ar Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado por eso trabajemos juntos generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. so que no Cada vez que la Argentina atraviesa una crisis cambiaria, como la que estamos viendo, mirada en perspectiva, hace dos años, hay un chiste que siempre recuerdan algunos economistas, que claro, cuando hay una crisis cambiaria, ¿qué trata de hacer el Banco Central? Cuidar las reservas que quedan, las reservas netas, que es el margen de maniobra que tiene para defender el peso argentino, y que no es mucho. Y se habla que eso es como tratar de conservar agua dentro de un tanque agujereado. Y cada vez que aparece un agujerito, ponerle un dedo. Y el chiste termina diciendo, el problema es cuando llegaste al número 10, ya no te alcanzan las dos manos y el drenaje sigue. La verdad que si uno mira la política cambiaria, que siguió la crisis cambiaria de 2018-2019, o sea, la que aplicó Alberto Fernández, Hugo, recordemos que cuando asume Fernández, bueno, ahí recién se establecía, ¿te acordás que el año pasado llegó a ser de 10.000 dólares por persona la posibilidad de compra de dólares en el mercado oficial? Se redujo a 200 pesos por mes, pero además con este impuesto país o impuesto solidario, como se le llama, del 30%, que ahora se aplica mayormente, ya que no hay venta de pasajes y no hay viajes al exterior, a quienes quedaron, a los argentinos que quedaron varados en el exterior. Si compran con tarjeta pagan con 30% más, varias veces reclamaron que al menos los eximan de eso, ya que no pueden volver. Ahora, esta política cambiaria es un absurdo realmente. Si el que vos podés comprar y hacer la declaración jurada que no interviniste en mercados que son legales, como el dólar bolsa o el dólar contado con liquidación, en los últimos tres meses podés comprar dólares oficiales a 91.65. Suponente que lo depositás en una caja de ahorro en el banco y después lo necesitas, lo que compraste en 91 lo vendés a 68. La verdad, alguien puede vender en el mercado oficial, no hay oferta. Y por eso el mercado, como pasa siempre, se va al paralelo. Por otro lado, tenés el dólar comercial ajustado a la inflación prácticamente. En cinco meses el dólar mayorista subió 12%. Ahora, el dólar blue, 43. Y el contado con liquidación, 35. ¿Qué hizo el gobierno, el Banco Central y la Comisión de Valores, entre tanto? Bueno, establecieron una forma, este parking, una diferencia entre que vos compras un bono y después lo transformás en dólares en el exterior o acciones. Primero eran cinco días. Después se extendió a 30. Hubo también un virtual feriado bancario y cambiario. Uno casi no lo tiene en cuenta porque formaba parte de las medidas de la cuarentena. Del 20 de marzo al 16 de abril no operaban los bancos. Eso, de alguna forma, frenó la salida de depósitos que, como un resorte apretado, después vuelve a subir. Bajaron al nivel más bajo de los últimos cuatro años los depósitos en dólares. Después de una caída, después del 16 de abril, de 1.200 millones de dólares. Y ahora, con las medidas adoptadas este último fin de semana, el Banco Central no le vende dólares a las empresas que declararon activos externos. O sea, que compraron divisas, las tienen declaradas en el país o en el exterior, y entonces no les venden. Y los importadores tienen que pedir permiso para importar, como ocurría en las épocas de Moreno. No todavía con una declaración, más que nada con una declaración jurada, pero todavía no se entró en una burocracia, pero siempre es peligroso. Otras cosas, si reciben las empresas los préstamos del plan ATP, de asistencia, trabajo, producción, o el salario complementario, no pueden por un año operar el mercado de contado y liquidación. O el mercado libre, vamos a llamarle, para hacerlo. Ahora, si sos una empresa grande, más de 800 empleados, no podés operar por dos años. Por eso muchas empresas se bajaron de este régimen. Y ahora, bueno, como acabamos de decir recién, se le opone a los particulares esta declaración jurada de no haber operado antes ni después, y si recibís o te anotaste para el préstamo a tasa cero del ANSES, que son básicamente monotributistas y autónomos, que no tienen cómo vivir, también te tenés que comprometer, no podés operar en el mercado libre. Esto está... Néstor, perdóname, yo ayer criticaba a los colegas que habían puesto en todos lados MULC, MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, y decía que lo que menos tiene es de único y mucho menos de libre, ¿no es cierto? Sí, y lo tenés que transformar en MC, tan cual el AUI y la L. Exactamente. Ahora, esto está supeditado al canje de deuda, ¿se puede volver a flexibilizar, como sugirió el presidente del Banco Central? La verdad hubo un acuerdo, ojalá que haya acuerdo por la deuda, no genera divisas, en todo caso las ahorra, evita el pago de intereses por lo menos dos años, según como termine la historia. Entonces, el problema es otro. Hoy la apuesta oficial es que la reserva de agua de ese tanque agujereado, donde ya pusiste ocho dedos, dure un poco más, y que las exportaciones caigan menos que las importaciones, porque las dos caen. Hablábamos recién del balance comercial con Brasil, las exportaciones a Brasil cayeron 55% en mayo, con respecto a un año atrás. Las importaciones también cayeron a lo mismo, con lo cual lo que se achicó es el intercambio comercial, ahí no se mejoró. Ayer Martín Tetás, en un artículo publicado en La Nación, recordaba que la verdad es que la Argentina no tiene deuda si uno mira la cantidad de dólares que hay depositados en el exterior en manos de argentinos. Claro, el problema es que nadie los vende. Es real, es un dato oficial, hay un PBI de argentinos fuera del circuito y que la verdad que la deuda parece una propina comparado con los 300 mil millones de dólares que existen en los sesenta y pico mil millones que hay que reestructurar. Néstor, anoche en el programa de Francisco Oliveira, estuvo Domingo Cavallo. Ah, bueno, mirá, lo estaba por mencionar. Ah, no, bueno, simplemente para agregar lo que vos decías recién, cuando se le habló de la posibilidad de un plan Marshall, Cavallo dijo, pero si los argentinos tienen un plan Marshall, que es todos los dólares que tienen en el exterior. Sí, incluso desde las PASO para acá, y se deben haber ido del sistema financiero, va, del sistema financiero formal, porque mucha plata pasó de la caja de ahorro a la caja de seguridad de los bancos, se deben haber ido, fueron casi la mitad de los depósitos en dólares. Bueno, hablando de Cavallo, bueno, antes, con respecto a esto de que hay más dólares, el problema es quién los vende. Y la verdad que este sistema también complica el futuro comercial. Vos ayer entrevistaste al presidente de la Cámara de Importadores, y le dije, acá el problema, ¿qué precio fijamos para el dólar cuando hay que reponer insumos, repuestos o productos? ¿A qué dólar lo calculás? ¿Al dólar oficial? ¿Al contrato con liquidación? La verdad que no se sabe. Ayer lo que dijo Cavallo es de manual. Hagamos un dólar financiero libre, tiene bastantes adeptos esto, porque bueno, ahí el que compra y el que vende establecen el precio, eso no afecta a las reservas del banco central. es un precio de mercado. El problema es la brecha cambiaria. En la Argentina tenemos experiencia de sobra, porque entre el dólar oficial, y que ayer, por ejemplo, a nivel minorista, cerró a 70, y en el blue hay una brecha de casi 80%. Después, ¿cómo sigue la película en estos casos? Porque se aplicó, esto no es ningún invento, en la década del 80, después cuando hay mucha brecha, los exportadores, los importadores, digan, no, pongan un mix, pongan un poco de comercial y un poco de financiero, y así se termina devaluando. El problema, ya te digo, acá es que hay imprevisibilidad de precios, que por ahora no se nota lo mismo que la emisión monetaria, que solo en mayo se emitió 70%, tuvo un crecimiento de 70% la emisión, y no se notan los precios, porque hay una hiperrecesión. Entonces, ¿cuál puede ser el último dedo que queda para poner en ese tanque pinchado? Bueno, uno puede ser un acuerdo con la deuda que habilite algún desembolso externo, que por ahora es dudoso, del Fondo Monetario de algún organismo internacional, se habló incluso de la Agencia de Inversión de Estados Unidos. Otro es un plan económico que genere confianza, y la otra son más restricciones y controles policiales. Todos saben, aunque nadie lo diga a diosaberte, que estos procesos terminan conduciendo una devaluación, ya del tipo de cambio oficial, aunque no sea único y libre. Y la verdad, hubo, así como vienen las cosas, con esto termino, no caer en default es el primer paso fundamental para un camino muy largo para restablecer la confianza, sobre todo en medio de una crisis no solo económica, sino provocada por una crisis sanitaria como la pandemia. Ya veremos. Esto es todo por ahora con respecto a la columna. Auspiciaron Economía Apta para Todo Público con Néstor Sibona Crear Fortín de Piedra con una inversión de 1.800 millones de dólares. Producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tec Petrol. Estamos haciendo realidad vaca muerta. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0-810-555-7863 viviendadigna.org.ar Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado por eso. Trabajemos juntos generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unidad. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Ecomedios. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí. En la caja del súper. Como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados. Pero más unidos que nunca. Argentina Unidad. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa. 4-325-101220 Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. Por Ecomedios. Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal. En www.cablevisionfivertel.com punto ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. No hay nada más saludable que sentirse acompañado. Por eso en Galeno evolucionamos con más servicios y coberturas. Planes para cada necesidad. La mayor red de sanatorios y centros médicos propios y las mismas ganas de seguir acompañándote. Cotiza tu plan en ello en medio galeno.com.ar Galeno la salud de estar juntos. SS Salud órgano de control 0800 triple dos salud de web sssalud.gov.ar Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue da la vuelta. Buenos Aires Ciudad ¡Gracias! Bien, volvemos a Periodismo a Diario, hoy edición número 82, martes 2 de junio, subió un poquito la temperatura, en este momento 7 grados, dice el Servicio Meteorológico, 89% el porcentaje de la humedad. Hace unos minutos terminó la conferencia de prensa del Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, detalló la evolución del virus y dijo que se está definiendo cómo va a ser la nueva etapa de la cuarentena. En este aspecto, la Ciudad de Buenos Aires dice que la curva que venía creciendo en la ciudad ahora muestra que los casos están relativamente estables. Así todos, 50% de los casos de todo el país en este momento pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires. De ellos hay mil y algo que son de internaciones de vecinos de otros distritos, pero 8.500, el 50% del total país, está acá en Buenos Aires. En segundo término, la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar justamente de las zonas complicadas en la provincia de Buenos Aires, que son aquellas donde hay más concentración de gente, más hacinamiento, barrios carenciados, carencia de servicios, realmente la gran preocupación de todos, porque esto se da, obviamente, en poquitos asentamientos acá en la capital, digo poquitos, si los comparamos con más de mil que hay en el conurbano bonaerense. Justamente estamos en línea con alguien que está muy cerca de todas esas cosas, no es médico, pero bueno, por ahí es médico de almas, cura el espíritu. El padre Pablo Gilardini, que vive en Ciudad de Evita, que trabaja allí, que está en línea con nosotros. Pablo, buen día. Hugo Grimaldi, Néstor Sigona, aquí en Ecomedios. ¿Cómo anda? Buen día, Hugo, y buen día, Néstor, con el cual me he comunicado vía mail y ahora más así personalmente, así que un gusto estar con ustedes. Bueno, la idea nuestra, padre, era hablar un poco de la situación, pero además de la esperanza, porque usted piensa en el día después, piensa cómo hacer, como pensamos todos, para ayudar a esta gente para salir de la actual situación, uno no pierde obviamente la fe, pero hay que ponerla en marcha. ¿En qué instancias está todo eso? ¿Los gobiernos son receptivos o es la solidaridad la que motoriza la cosa en este momento? Bueno, sí, hoy, y uno siempre tiene que reconocer a los que hoy están en el día a día, los médicos, los agentes de seguridad, los voluntarios, y evidente la solidaridad en este momento es lo que hay que implementar, pero el gran problema, y ahí viene un poco el análisis que es más profundo, porque es el tema no tanto de la solidaridad, sino de la justicia, es decir, cómo logramos a largo plazo, o sea, en qué momento nos vamos a poder sentar, todos, pero la palabra todos siempre es relativa, es decir, los que dirigen, los que conducen, los dirigentes sociales, políticos, económicos, cómo se hace para salir, porque quizás hoy la trampa es el COVID o el coronavirus y todo, pero hoy los asentamientos no surgieron hoy, están hace 30, 40 años, la pobreza no está marcada desde hace 20 días, un año, entonces, si no hay una... esto no es por minimizar la acción que hoy hay que hacer, y que están haciendo muchos, y en principio bien, ¿no es cierto?, pero si no hay una decisión de un cambio profundo, bueno, es como decir, bueno, va a ser una nueva oportunidad que un colectivo que dejamos pasar, ¿no es cierto?, esa es la visión que uno tiene. Padre Pablo, bueno... Sí, Néstor. Ahora nos escuchamos las voces, la próxima va a ser conocernos personales. Una alegría. Un gusto. A mí me consta su preocupación, usted decía, bueno, estos barrios vulnerables no vienen de ahora, ni de 5 años, sino de 30. También el empleo negro, el empleo precario, la falta de capacitación laboral viene de hace muchas décadas en la Argentina, y si no se le pone un punto de inflexión vamos a tener problemas que ya vienen de generaciones, ya tenemos que hablar. Usted que está más cerca de las necesidades de gente que quiere trabajar y no vivir de planes, por ejemplo, ¿qué alternativas tienen? Porque a veces, en el pasado, no hace muchos años, ahora tres, cuatro años, intentó empalmar el cobro de planes sociales con trabajo que podían ofrecer las empresas, hubo oposición de sindicatos, de organizaciones sociales, también de algunas empresas. Usted que está cerca de la gente que necesita trabajar y quisiera trabajar de otra manera, a la que lo hace, vivir de Chano. ¿Qué ambiente percibe usted que está más cerca del terreno que cualquiera de nosotros? Sí, la realidad es compleja, pero ustedes creo que de edad más o menos debemos estar todos más o menos cerca. Antes había un dicho que nos decían zapatero a tu zapato, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que el empleo genuino es el que tiene que llevar, el motor que tiene que llevar adelante. Ahora, estos sistemas donde el Estado interviene, generalmente no son convenientes y aparte ya venimos hace muchos años con eso, es decir, son complejos. Yo, mi opinión sería, y es como diciendo, yo me tengo que ocupar de ser sacerdote. El empresario es el que está capacitado para generar empleo y es el Estado, es el que tiene que supervisar, controlar, no sé, la palabra que uno acompañar si se quiere, pero dejar un poco más, y más en este momento, aunque sea de una manera como más provisoria hasta que esto se pueda organizar mejor, pero es dejar que el empresario, las pymes, etcétera, dejarlos con manos libres, por decir así, por ser una expresión general, lo cual no quiere decir de cualquier manera, pero manos libres para que el empresario, las pymes, etcétera, sean los que absorban la mano de obra. Eso va a llevar su tiempo, su capacitación, etcétera, pero creo que va a ser, aunque cueste al principio, va a ser mejor que seguir sosteniendo los sistemas actuales. Ahora, ¿no cree que lo van a causar de precarización laboral con una propuesta así? Sí, las palabras, el tema de las palabras es complejo, porque algunos te dicen precarizar, el otro, bien, vamos a suponer que cuando uno está necesitado, y esto pasa en estos lugares, como en otros también, uno dice, te piden trabajo, y de a poquito, digamos, estamos hablando de que tiene que haber también buenos empresarios, es decir, yo si quiero a mis hijos y me quiero a mí mismo y necesito, yo voy a trabajar a un lugar, aunque a lo mejor el sueldo no va a ser de 30.000, a lo mejor son de 15.000, pero con la capacitación y si se va ordenando todo, eso tiene que estar el aliciente, el incentivo, tanto al empresario como al obrero, que voy a ir saliendo, que de esta manera voy a salir más rápido y mejor que con los planes que son eternos. Y yo creo que... Ahora, Pablo... ¿Sí? Pablo, no, Néstor hablaba del tema precarización, obviamente que esa es palabra de los sindicalistas, y usted hablaba también de que se necesitan buenos empresarios. Hay una tercera pata, que a mí me parece que no la tenemos que dejar de lado en toda esta problemática, que es el uso que los políticos hacen de este tipo de gente. ¿Esto cómo lo ve usted ahí en el terreno? Bien, justamente en la medida en que el Estado deja que el empresario y el empleador, con toda la participación de los gremios, todo eso nadie lo va a negar, y el otro sector que vos decís, el político, como dijimos antes, zapatero a su zapato, el político tiene que dedicarse a la política, que fíjense ustedes lo que pasa hoy, todo el mundo está queriendo trabajar y muchos están trabajando, como ustedes o como el que junta la basura, como el chofer, como el... Y el sector político es el que no está trabajando. Es decir, no digo que no estén charlando todos. Entonces, el político lo que tiene que acompañar es con su tarea. Y una gran tarea, que yo creo que hasta, yo el otro día lo comentaba a nivel individual, pero creo que hasta sería tarea del presidente, no solo convocar a que los empresarios darle estas manos libres, y tendría que convocar a la política que haga todas las reformas, porque eso es propio de ellos. La tarea de ellos no es cuando está el día del niño ir a repartir juguetes, o conseguir un micro para que los chicos vayan a jugar. La tarea de ellos, y que hoy es muy importante, y que realmente uno se sacaría el sombrero si ellos lo hacen, es tantas reformas en la previsional. Ustedes recién hablaron del tema económico, que esto como no tiene destino. Bueno, ¿por qué no se hace una buena reforma tributaria? ¿Por qué no se hace una reforma económica? Y cuento otro detalle de todas las reformas que tiene... Escuché otra vez a un economista, a Riasu, que daba una idea muy buena, porque él decía, las reformas tienen que surgir todas juntas, porque si no, es como que siempre vamos caminando rengos. Y el otro día, y esto viene muy bien al tema, en ese programa de Carlos Pañi habló Francisco Oliveira, y él tocó un caso muy concreto, así lo digo bien sencillo, es, él hablaba de la pesca ilegal de los barcos chinos, y contaba cómo se perdían en el año, creo que eran mil millones de dólares o algo así. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que como la ley que regula todo eso, tiene como 10 o 15 años, los barcos ilegales prefieren pagar la multa porque sale mucho mejor. Entonces, volviendo al tema, sí, los políticos hoy tienen que hacer esa gran tarea que es la que ellos están preparados, tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo, hacer las reformas que nos lleven para más adelante. En una reforma, por ejemplo, la reforma política, no puede ser que un país, que estamos hablando, que hay miseria, que hay pobreza, que hay hacinamiento, cada seis meses, cada un año estemos votando. Es decir, eso también ayudaría a que podamos ir como en una avenida. Eso es lo que yo pienso. Totalmente de acuerdo, padre. Ahora, hay otro eslabón, que es el de la capacitación de la gente que quiere trabajar. Porque en la Argentina, por ejemplo, no todos los jóvenes saben que falta gente en el sector informático. Y las empresas se la sacan entre ellos. Y ahí hay una salida laboral importante donde también la educación puede contribuir. Pero yo me acuerdo que hace dos años se quiso hacer una ley de pasantía. Se le cambió el nombre porque pasantía ya le ponían la etiqueta de precarización, de prácticas laborales rentadas para estudiantes secundarios. Y ni siquiera pudo ser tratada en el Congreso. Ahí creo que hay un problema político por un lado y después ver cómo relacionar el mundo de las empresas con el mundo de las necesidades laborales. Ya no hablar de los que están dentro del mercado laboral, sino de los que no pueden entrar. ¿Qué percibe? Porque está esta idea de que recibe un plan, no trabaja y no le importa. Yo tengo alguna duda y usted seguramente me lo va a aclarar. No, no, hay de todo. Pero cuando en general, salvo que sea una persona que no está bien, todos quieren salir. Lo que pasa es que hay que también mostrarle un poco el camino. Y después también tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Decimos que venimos de tres generaciones que no vienen a sus papás a trabajar o esto y lo otro. Bueno, evidente que al principio va a costar. Pero no pongamos más intermediarios. Dejemos que las empresas o las instituciones que están más... Hay varias instituciones como Forge, se escribe, Empujar y otras que hacen este traspaso de lo que es el secundario o de los que no tienen trabajo al mundo laboral. Entonces, posibilidades hay. Yo sé que esto no es tan sencillo por lo que dije recién. Pero cuando a una persona... Yo me acuerdo una vez, hace años, hablando, me surge ahora la idea, cuando era dueño de estaciones de servicio y cómo habían empezado a tomar en el trabajo a las mujeres. Y yo le pregunté, y él me dijo, lo que pasa es que cumplen más, porque muchas de ellas, capaz que tienen un hijo, me decía él, ¿no? O lo que él me contaba. Y son más responsables, no van a faltar. Es decir, es verdad que la capacitación tiene que ser en lo laboral y también en hábitos de vida que a lo mejor o no tienen o perdieron. Pero, por ejemplo, Hugo decía, o creo que vos, una cosa muy importante. Esto de la industria del conocimiento y todas... A lo mejor en este tiempo también se perdió tiempo porque hay muchas capacitaciones que se pueden hacer, se podrían haber hecho o se pueden empezar. Pero es como que si uno le muestra un camino, hay posibilidades. Y después también creo que quisiera aclarar como otro tema, otra pata, como ustedes decían, también se tienen que involucrar en esto las familias y el sistema educativo. ¿Por qué? Porque si no es siempre lo mismo. Es decir, tiran para un lado uno y del otro lado no hay acompañamiento. Es decir, creo que los directivos de los colegios y todo el tema sistema educativo tienen que también ellos buscar la manera de que el secundario se termine, que el secundario sea mejor, que los chicos no abandonen, etc. Entonces, un poco con todas estas patas y si cada uno va aportando lo suyo, se va encaminando el problema. Padre, me hago cargo que también los medios de comunicación tenemos que hacer muchas cosas al respecto. ¿Quién quiere decirlo? Perfecto, bien, bien. Perdón, Hugo. También agregar que sería mejor invertir en eso que en cuadernillo de adoctrinamiento político, como está gastando el Estado en este momento. Pero es una cotación, Tomás. Bueno, pero ahí está el tema. ¿Por qué no reformamos? La primera reforma es decir, ¿para qué está el Estado? Entonces, ustedes saben, vos cuando estabas contando el cuento o el chiste este del tanque que estaba, yo le pongo la imagen de la manguera que tiene que llevar agua al jardín. Y claro, lleva agua y va regando todo y las flores crecen. Pero si la empezamos a pinchar, y acá, desgraciadamente, en el Estado, hoy son 300 millones, mañana por cuadernillo, pasado por el membrillo que lo compramos a 50. Entonces, ¿por qué el Estado no se ocupa de lo que es el Estado y deja que las otras cosas se encaminen por otro lado? Hay mucha plata, así como antes hablamos del ejemplo de la pesca, que se pierde en mil millones. En el otro lugar, entonces, cuadernillo, que después de... Es decir, el Estado absorbe un montón de cosas que las hace y no le corresponden y a veces las hace mal. Entonces... Padre... No, el tiempo se nos está... Pero le quería hacer una pregunta muy puntual sobre la situación de salud allí en la zona donde usted vive, en Ciudad Evita. Sí, nada más que está... Este sector tiene la parte de Ciudad Evita tradicional, etcétera, etcétera, que está alrededor de varias villas de emergencia, donde ahora a mí me comentaron que... Bueno, ahí, para no entrar en temas que a veces los datos que se escuchan, etcétera, pero lo que escuché que hoy venían a ser los testeos acá en la zona. Pero bueno, hay barrios, varios barrios marginales que tienen los problemas típicos de vivienda, etcétera, que ahí volvemos también a lo mismo. Acá hay un problema político en el sentido de... Muchas veces se habla de hacinamiento, pero también se toman terrenos, los punteros políticos meten gente y se aumenta el hacinamiento. Es decir, es medio imposible si no hay una mano como un director técnico que realmente ordene a los jugadores y que cada uno corra por su sector, porque si no es medio difícil, ¿no? Y eso desanima a mucha gente, porque hay mucha gente que es solidaria, que esto, que lo otro, pero si no hay un ordenamiento un poco mejor, se pierde, se va el agua por muchas pinchaduras de la manguera. Bueno, y una cortita, porque ahí sí que ya se nos acaba el programa. Muchas veces se ve la droga como salida laboral. ¿Qué percibe usted en este campo? Bueno, ahí está el tema. Acá el empresario, en vez de conseguir que la gente tenga trabajo, está haciendo lobby o no sé, está metiéndose en negocios. Y el que da trabajo es la droga. Entonces, es lógico, no se puede, si a mí por la droga me dan 100 pesos, si en la empresa me dan 5, yo me voy a inclinar a lo mejor por ese lado. Entonces, por esto es un tema muy serio que hay que actuarlo en conjunto y si no es imposible, es imposible de realizar. Ayer ustedes escucharon, perdón, ayer ustedes escucharon en el programa esa denuncia que se hizo en Lomas de Zamora, que es toda una trama de un narcotraficante, etcétera. Es decir, contra eso, el civil, el común, nosotros, así individualmente, es muy difícil de solucionar. Ahora sí, padre, gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Le prometo que la vamos a seguir, porque evidentemente la pandemia se va a terminar y va a haber que poner en marcha todo esto de una buena vez. Así que le mandamos un gran abrazo y le agradecemos mucho la participación. Gracias, Hugo, y gracias, Néstor. No, al contrario, gracias a usted. Un abrazo. Hablábamos con el padre Pablo Gilardini, que está en Ciudad Evita, y bueno, el hombre es experto en esto de la integración y se nota que conoce muy bien cuáles son los mecanismos, las necesidades que tiene la gente de integrarse, cómo debería actuar el Estado, qué tendrían que hacer las empresas, qué no deberían hacer los políticos, y este último tema que vos tocaste recién, metiéndole el dedo en la llaga, que es el tema de la droga, que en las zonas más carenciadas, más penetra. Es la salida laboral más rápida y la que más se viraliza, y ese es un problema. Me parece que cuando hablamos de una nueva normalidad después de la cuarentena, yo creo que un eje tiene que estar en la cuestión laboral, pero así en sentido amplio, porque creo que hay una gran desigualdad. Hoy el que tiene un puesto en el Estado es un privilegiado frente a mucha gente del sector privado que no puede trabajar aunque quisiera, y cuando la normalización no va a ser de un día para el otro. Bueno, tengo un minuto. Desde el 8 de junio, la segunda cuota del ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos. Vos tenías algo de la CAC, de la Cámara Argentina, de qué, de la construcción, de comercio. No, de comercio. Ayer le envió una nota al jefe de gabinete, a Santiago Cafierio, y a Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados, pidiendo que se prevea futuras protecciones a las empresas de riesgos jurídicos cuando termine la cuarentena, porque claro, uno se olvida que está parada buena parte de la actividad económica del país, pero también está parada la justicia. Imagínate que cuando se empieza a normalizar la situación, va a haber una avalancha de juicios laborales, por cheques rechazados, concursos preventivos, cosas que a los tiempos de la justicia eso puede agravar más la crisis. Ese es un poco el espíritu de esa nota. Y es en punto de la mañana. Estamos cerrando Periodismo a Diario, un programa operativamente muy movido, con muchas cosas, muchos temas, economía, política, la situación actual, Estados Unidos. Mañana vamos a ver si nos metemos más de lleno con alguna apreciación de tipo internacional, sobre todo en un año donde Estados Unidos tiene elecciones. Néstor, te despido. En tu caso será hasta el jueves. Hasta el jueves, que la pasen muy bien. Un saludo para todos. Listo. Y ya mismo le damos el pase a tercer tiempo, el programa de Saradí Tomaso, que ya comienza aquí en Ecomedios. Luego, Carlos Clerici, y mañana a las nueve nuevamente nosotros. Chao.